¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Nimo! ¡Nimo! Hay 3.7 billones de peces en el océano. ¡Debo encontrar a mi hijo! Ellos buscan a uno. ¡A su hijo, Bingo! ¡Nimo! ¡Nimo! Lo llevaron a... ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Es... por ahí! Walt Disney Pictures presenta una película de Pixar Animation Studios. ¡Genial! ¡Exacto! ¡Debo encontrar a mi hijo, Nimo! No sean malos con él. Perdió a su hijo, Fabio. ¡Los peces son amigos! ¡No confía! ¡Se suelde! ¡A la salida, amigos! ¿Te refieres al turbulento vórtice del terror? ¡Exacto! ¡Ananá! ¡Miren! ¡Miren! Buscando a Nimo. Ustedes hicieron ¡Oh! Y nosotros hicimos ¡Oh! Y al final hicieron ¡Oh! ¿De qué estás hablando? Tiene serios problemas con el vértigo. Y al final hicimos ¡Oh! ¡Oh! Y al final hicimos ¡Oh!